Situado al sur del Perú, el departamento de Moquegua se extiende desde la costa hasta los Andes, ofreciéndonos una notable variedad de paisajes que contrastan entre sí, como valles de exuberante vegetación hasta extensos desiertos de áridas dunas, campiñas llenas de verdor a imponentes montañas volcánicas. La riqueza de su mar es generosa en pescados y gran variedad de moluscos. Además, gran cantidad de aves guaneras rinden uno de los fertilizantes más ricos del país. La capital del departamento, también llamada Moquegua, ha preservado junto con su arquitectura colonial el aire tranquilo de las ciudades provincianas. Las tres gracias representadas en la espléndida pileta ornamental son obra del francés Gustave Fell y engalanan la Plaza de Armas. En todos los valles moqueguanos existen cientos de huellas arqueológicas, pero destaca especialmente Cerro Baúl, curiosa formación geológica, en la que los valientes huaris edificaron una fortaleza para defenderse del dominio inca. El principal puerto del mar tranquilo y pródigo de Moquegua es Hilo, donde se desarrolla una rentable industria pesquera. En Punta Coles abunda el lobo de Pelofino o Peleteros, especie marina perseguida por los cazadores y que debe protegerse. Desde el complejo industrial de Coajone, por ferrocarril o autopista, se transporta el cobre al puerto de Hilo. Las fértiles tierras de cultivo moqueguanas nos ofrecen olorosos huertos de frutales, olivares, viñedos y algodón. En una estrecha quebrada, formada por rocas volcánicas, emergen las aguas termales de Omate. Su valle es uno de los más fecundos. Uno de los pintorescos pequeños pueblos que se ubican en la zona andina de Moquegua es Torata. Allí, sus habitantes se dedican a la agricultura y a la crianza de ganado lanar. Las más famosas aceitunas son las de Hilo, llamadas españolas por su volumen y por ser de mejor clase para salar. Así es Moquegua, donde la costa y sierra compiten en belleza y nos ofrecen todos sus encantos.